Hoy nos deja con mucha tristeza, el hombre que alguna vez fue mi enemigo Alguien que nos enseñó que no hay excusas cuando se ama de verdad Hoy nos deja con un nudo el agar canta, el hombre que hizo posible dejar lo malo atrás Y que todo se puede con amor, pero ya no está Tú mi compañero, siempre atento y dispuesto, fuiste tú quien puso el pecho y me salvaste Toda una vida me daste a lucecita, te agradezco con el alma y me duele tu partida Gracias, y ahora te despedimos, sentimos el vacío, porque ya no está Gracias, tú mi querido, sigue tu camino Descansa en paz Serás vivo en nuestros corazones, eternamente Gracias, tú mi querido, siempre Gracias por ver el video.